El fin de semana fue de relativa calma para el municipio de Ocaña, teniendo en cuenta que no se registraron hechos que lamentar. Sin embargo, habitantes del municipio se quejaron por la masiva presencia de jóvenes en la avenida Francisco Fernández de Contreras, denunciando que algunos de ellos protagonizaron desórdenes y escándalos públicos. Esa es una constante que hemos tenido a lo largo del año y que tenemos quejas de la comunidad. Eso es difícil de resolver por varias razones. Esperábamos tener 30 hombres más en la ciudad y realmente no los tenemos. Pensábamos que con este reforzamiento, con cinco cuadrantes más, podríamos hacer un plan más efectivo de control. No lo hemos tenido, pero como le digo, con los recursos que tenemos hemos estado actuando y lo que le pedimos a la ciudadanía es que no nos hagan ese desgaste de que se van a emborrachar en áreas residenciales y hacer ruidos y equipos a alto volumen. Y a veces nuestra policía, por diversas razones, no tiene la capacidad para estar en todas partes. Autoridades de policía confirmaron que solo durante el fin de semana se registraron 57 riñas, de las cuales 28 fueron por el abuso de bebidas embriagantes. Estamos haciendo los controles, entre todas las especialidades de la Policía Nacional, para evitar de pronto novedades con personas que estén departiéndonos estos establecimientos públicos, pero se sabe de pronto que a las afueras de los mismos hemos tenido algunas riñas de parte de personas que salen de los eventos y tienen casos de intolerancia con sus amigos o compañeros. A pesar de algunas quejas y conflictos derivados del consumo de bebidas embriagantes, en términos generales, fue un fin de semana tranquilo en el municipio. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para suplir, digamos, las dificultades que se tienen en la ciudad, la falta, por ejemplo, de policía de tránsito en estos momentos. Entonces, Secretaría de Gobierno con Secretaría de Movilidad, el personal que tenemos disponible, hemos estado en esa coordinación. Hay presiones en temas de convivencia, pero, digamos, el tema de seguridad y convivencia ha estado bien dentro de lo que usualmente ocurre en la ciudad. Para esta temporada decembrina se esperaba la llegada de 30 nuevos uniformados. Sin embargo, los agentes no han arribado al municipio para apoyar los controles y operativos durante fin y comienzos de año.